365 Pensamientos de Amistad Julieta Paz Un amigo se interesa por ti, por lo que sientes y expresas. Estás cerca en los buenos y en los malos momentos. Entiende por qué haces lo que haces y dejas de hacer lo que no haces. Un amigo es alguien que, como tú, me brinda su mano para compartir la vida y se alegra si soy feliz. Sé que eres mi amigo, porque cuando siento la necesidad de contarle a alguien mis cosas importantes, siempre te escojo a ti. Una de las cosas más bellas de la amistad son los recuerdos que quedan grabados en el corazón toda la vida. Todos los buenos sentimientos que se derivan de la amistad nos hacen mejores. Un buen amigo es un adivino sabe lo que ocurre en tu corazón, aún antes que tú mismo. No tener amigos es no tener alas para mirar al cielo y volar. Una gran amistad está llena de momentos felices y de lágrimas acompañadas. No tenemos que estar juntos para sentirnos cerca. No tenemos que hablar para escucharnos. Puede pasar y pasar el tiempo y todo seguirá igual que ayer. Por eso, somos amigos hoy y siempre. Encontrar buenos amigos no es tan fácil como perderlos por un malentendido. Qué bueno es dejarse llevar por la amistad y comprender que compartir es una gran felicidad. Cuando hay amistad, nunca se pierde el rastro. Dar y recibir es la máxima de la amistad. La clave para ser un buen amigo es estar siempre presente, ahora y siempre. Saber ponerse en el lugar del otro es una gran prueba de amistad. En la amistad se encuentran respuestas para todos los interrogantes. Si uno tuviera amigos, ¿quién le alimentaría el ego? Un amigo de verdad sabe estar en el lugar adecuado, la situación exacta y el preciso minuto en que lo necesitan. Las relaciones humanas, que no se basan en los buenos sentimientos, no son amistades. Cuando uno tiene amigos valiosos, puede darse el lujo de pensar que el mundo es un buen lugar para vivir. Con los amigos se pueden compartir ilusiones, escuchar emociones y transmitir alegría. La amistad es amor sin amargura. La familia le proporciona al individuo la agradable sensación de ser indispensable para alguien. Al lado de los amigos siempre se ama la vida. La verdadera amistad nunca necesita probarse. Una amistad para siempre se construye con buenos momentos, bellos sentimientos y mucho cariño. Donde no hay confianza, no hay amistad. Para tener el placer de experimentar un ataque de risa, se necesita un amigo que lo provoque. La edad nada tiene que ver con la amistad. A un amigo sincero no hay que pedirle nada, porque conoce nuestras necesidades y se nos adelanta. Amistad es confianza y lealtad, recuerdos y esperanzas, abrazos y cariño. Amistad somos tú y yo. Con alguien como tú es más agradable compartir un día de descanso, más seguro confiar un secreto, más fácil salir de un mal momento. Con alguien como tú siempre quise entablar una amistad. Tener buenos amigos es un billete de entrada al mundo de la felicidad. La palabra amistad revela todo su significado al lado del verbo compartir. Para ser amigos, hay que ser sinceros, aunque a veces duela un poco. Hay que estar dispuestos a apoyar al otro y ofrecerle nuestro amor fraternal, sin esperar nada a cambio. La amistad es el más bello compromiso que podemos compartir. La amistad y la prudencia son hermanas. Los amigos de lo ajeno no tienen amigos propios. En cualquier sitio se puede encontrar un amigo, para ponerlo en el mejor lugar del corazón. Todos los sentimientos humanos se hicieron para ser compartidos. La amistad es el mejor lugar para hacerlo. La amistad es un sendero de la libertad. Con los amigos no se mata el tiempo. La amistad es un amor que no tiene que cargar con el peso de la responsabilidad. Una buena amistad siempre equilibra, armoniza, recompensa, perdona y perdura. Un buen amigo conoce tu corazón, completo, lo bueno y lo malo, y a pesar de eso, te quiere. Vivir sin amigos no es vivir. La amistad es el abono de la felicidad. En una discusión entre amigos siempre gana el cariño que se tienen. En la medida en que nuestros amigos reciban lo mejor de nosotros, nosotros recibimos lo mejor de ellos. Todo lo que uno tiene será repartido algún día. ¿Por qué esperar indefinidamente? Casi nadie se queda sin recibir el regalo de la amistad. Los días felices valen la pena cuando se pueden compartir con los amigos. Buscar amigos es tan humano como buscar alimentos. Es parte de nuestra naturaleza. Es delicioso descubrir en compañía de un amigo que en verdad existen las almas gemelas. La amistad prueba que después de todo, los seres humanos no somos tan malos como aparentamos. La felicidad es un estado de ánimo para compartir con las personas que se quieren. Vivir días felices depende de dos cosas. Tus circunstancias y tu actitud. Lo bueno de tener es compartir. Al lado de los amigos se descubre el gran valor de las pequeñas cosas. Un amigo siente interés por todo lo tuyo. Te protege en las adversidades. Entiende tu manera de proceder. Es sincero. Sigue tus pasos día tras día. Te defiende de palabras necias. Estás siempre a tu lado. No sientes celos de tus logros. Comparte todas tus alegrías. Te distrae en los malos momentos. Forma parte de tu vida y sin su presencia, algo vital te hace falta. Si pones cara de pocos amigos, pocos amigos tendrás. La amistad es un sentimiento noble y humilde. Nace del desinterés, se alimenta de la comprensión y vive cerca del amor. No admite ambigüedades y, en cambio, pide luz y verdad por encima de todas las cosas. Lo más hermoso que nos puede brindar la amistad es la dicha de inspirarle confianza y seguridad a un ser que admiramos. Tener amigos es una necesidad física y mental. ¿Qué es la amistad? Es una puerta abierta, un corazón generoso, un gesto de apoyo, unos ojos cómplices, un llanto unido al tuyo, una voz que te reconforta y un freno a tus locuras. Es un abrazo en el alma, una aceptación tácita, un momento de felicidad, una entrega gratuita, un consejo sabio, un regalo desinteresado y una paciencia infinita. La diferencia entre el amor y la amistad se llama libertad. Tu amistad es mi defensa, mi garantía de seguridad. Si borrara de mi vida nuestra amistad, sería lo mismo que tapar el sol, porque con su luz se iluminan mis días. Tu amistad le da encanto a mi existencia, y si bella, vivir sería muy aburrido. A veces la amistad es una cosecha de días y momentos inolvidables. La amistad es un sentimiento que se aloja en tu corazón, una confesión que puede empezar hoy y terminar mañana. Una realidad que no es nueva para ti, una reflexión que te lleva a la verdad. Cuando lloras te consuelo, cuando me canso me animas, cuando no conoces te muestro. Si pierdo el sentido, me orientas. Si te dejas, te advierto. Si me caigo, te ríes. Y después me ayudas a levantar. Nuestra amistad es un abrazo en el alma, una palabra de razón, un silencio de comprensión. Todas las cosas que uno puede hacer son mejores cuando se comparten con amigos especiales. La amistad nos hace darnos cuenta de que solo se necesita querer para estar siempre cerca. Siempre será necesario encontrar a alguien en quien confiar, alguien que quiera vernos triunfar y nos impulse a lograrlo. Alguien que nos ayude a hallar un motivo para seguir adelante. Ese alguien no puede ser otro que un buen amigo. Tú andas por ahí contagiando tu amistad. Ojalá la puedas propagar por todo el mundo. Los amigos conocen tus sueños y están en ellos. ¿Qué es ser amigo? Es saber disfrutar la felicidad del otro. Y en las tristezas, estar ahí. Es esforzarse por comprender al otro cuando se comporta diferente. Es encontrar en el sufrimiento del otro y disminuir su dolor. Es salir en busca de la verdad, respetando siempre la verdad del otro. No todos los amigos son para toda la vida, pero algunos sí. Los amigos son la familia que nosotros mismos podemos escoger. La amistad es el lazo que une las semejanzas entre dos seres, dejando en total libertad todas las diferencias. La amistad es una aventura que puede durar toda la vida. Si hay algo más lindo que la amistad, es poder compartirla. Podemos tratar de ser amigos de la vida, si somos pacientes con los mayores, cariñosos con la infancia, amables con los indiferentes, tolerantes con los antipáticos, francos con los hipócritas, considerados con los débiles, prudentes con los exaltados, bondadosos con los amigos. Un buen lector nunca está solo. En la capacidad de disentir, sin reñir, se prueba cuán grande puede ser una amistad. Lo mejor de la amistad es que es igual en cantidad, intensidad y calidad, y eso da mucha tranquilidad, seguridad y felicidad. Es bueno creer que la amistad es una fuerza de unión en el mundo. La amistad es un ideal dividido entre dos personas. Los amigos comparten sus soledades sin perderlas. Los mejores amigos siempre escuchan y callan, y esperan poder algún día encontrar quien los escuche y calle. Creer en alguien es saber que desde una ventana esa persona observa lo que haces, y sentir que pase lo que pase, ese alguien no te dejará solo. Creer en alguien es saber que siempre habrá una mano tendida para levantarte de tus caídas, y sentir que pase lo que pase, esa mano no te fallará nunca. Los amigos sacan a la luz todas las cosas lindas que se esconden en el alma. La amistad, como el amor, debería ser un verbo. Yo amigo contigo, y tengo quien me escuche. Tú amigas conmigo, y ya eres confidente. Él amiga con nosotros, para encontrar algo hermoso. Vosotros y ellos amigan, y todos tan amigos. Sé que en ti tengo a alguien en quien puedo confiar, y en cuya sinceridad puedo creer. ¿Qué sería de mí sin tu complicidad, sin tu mirada de aprobación, sin tus manos dispuestas a apoyarme, sin tus palabras acertadas, sin tu agradable compañía, sin los momentos que disfrutamos, sin la seguridad de tu amistad? No quiero pensar que sería de mí sin ti. Si cada día cantas una canción, sonríes más seguido, escuchas a un niño con atención, abrazas con amor a un amigo, regalas una flor, serás más feliz, y harás felices a los demás. Para tener muchos amigos, solo necesitas despertar con una sonrisa, pensar que todo el mundo vale la pena, tener paciencia, disfrutar de la compañía de los demás, hacerle caso al corazón, rectificar tus errores, poner todo tu empeño en ayudar, mantener la alegría de tu espíritu en todo momento. No se goza la alegría, si no se puede compartir. La traición es la peor enfermedad de la amistad. Uno nunca olvida cuando alguien lo ha escuchado, cuando lo ha consentido, cuando lo ha cuidado, y sobre todo, cuando lo ha querido de corazón. Cuenta conmigo, porque somos almas gemelas, porque entre nosotros existe el más noble sentimiento del mundo, porque estaremos unidos para compartir todo lo que nos traiga a la vida, porque mi corazón está lleno de cariño y gratitud hacia ti. Cuenta conmigo. Un amigo sincero no solo camina por tu sendero, sino que te ayuda a construirlo. Las cosas que los amigos hacen por uno se guardan para siempre en el corazón. Tu amistad ha llenado en mi vida un espacio que estaba vacío. Le ha traído un nuevo sentido, una gran alegría. Me ha demostrado que también yo tengo corazón y que puedo compartir mis mejores momentos y todos mis sentimientos. Si el sol te molesta, lo tapo. Si quieres la luna, la bajo. Si quieres volar, te llevo en mis alas, porque quiero darte toda mi amistad. ¿Para qué son los amigos? Para salir y reír. Para compartir y consentir. Para conversar y esperar. Para calmar y abrazar. Para creer y comprender. Para tener y saber. Para sonreír y vivir. Para estrechar y escuchar. Para ayudar y amar. Para acoger y esconder. Para querer y querer y querer. Tú y yo compartimos algo que tenemos que cuidar, porque es tan valioso como un tesoro, tan grande como el cielo, y tan maravilloso como la luna y las estrellas. Nuestra amistad. Me brindaste una sonrisa y me tomaste de la mano, para volver de la tristeza. Donde hay confianza hay cariño. Donde hay seguridad hay paz. Donde hay afecto hay amigos. Y donde hay amigos todo está completo. Certeza es una palabra que une para siempre a los amigos. Cuando las cosas no vayan bien y tus fuerzas empiecen a flaquear, cuando sientas que la vida tiene algo contra ti y tu energía disminuye, busca un amigo. Un amigo de verdad que te ayude a encontrar un camino de verdad. Los únicos que entienden las ausencias que provoca el amor son los amigos. Entre un millón de amigos, solo un puñado es verdadero. Ser amigo es querer sin miedo, confiar sin hacer preguntas, apoyar al otro sin exigir nada a cambio, hablar sin timidez y aceptarlo tal como es, entre otras cosas. El día que la tristeza decida apoderarse de ti, la preocupación te oprima y todo empieza a salirte al revés. Piensa con fuerza en la amistad. Es lo único que te puede salvar. La gran diferencia entre el amor y la amistad es la perdurabilidad. Muchas veces un sentimiento de solidaridad se transforma en amistad. La amistad es un amor que no endiosa. Para que un hombre y una mujer solo sean buenos amigos, es mejor que sientan cierta repelencia física entre sí. Los amigos del alma no necesitan perdonarse. Eso se da por descontado. La amistad nos lleva a creer en cosas que jamás han existido. Siempre se pueden buscar nuevos afectos, pero no hay como los viejos amigos. No siempre los nuevos amigos pueden convertirse en viejos amigos, pero vale la pena intentarlo. En los momentos más duros de la vida sabemos quiénes son realmente nuestros amigos. En la inestabilidad se conoce la estabilidad de una amistad. Un amigo de verdad no necesita que lo llames, porque puede oír la voz de tus sentimientos. Nunca calles tu opinión sobre un amigo, pero dila directamente al interesado. Nada tienen de bueno las cosas de la vida si no se pueden saborear en compañía. La clase de amigos que tengas hablará bien o mal de ti. Una buena manera de vivir en armonía es hacer lo posible por ser amigo de uno mismo. Existen tres palabras mágicas para solucionar todos los problemas. Tener buenos amigos. La indiscreción es un veneno que corroe la amistad. Cuando la amistad fatiga, hay que dejarla descansar. Ser amigos no significa estar siempre del mismo lado. Las amistades no se dejan, se duermen. Entre amigos, el silencio jamás incomoda. Qué bueno sería poder ser amigo de todos aquellos a quienes se estima. No se puede ser amigo de todo el mundo, pero al menos se puede tratar de no tener enemigos. Lo importante no es tener buenas amistades, sino tener amistades con buenas personas. La amistad es una forma de sostenernos de pie. El consejo de un amigo puede convertir el caos en el punto de partida del orden. Si frecuentas personas de bien, tarde o temprano serás una de ellas. Perder el tiempo en compañía de los amigos no es perder el tiempo. Perdonar a los amigos es darse a uno mismo otra oportunidad. Solo los amigos saben cuáles son tus necesidades y qué te hace falta para saciarlas. En la amistad se puede permitir la ausencia, pero no la hipocresía. Cuando en un matrimonio hay amistad, nunca llega el final. Los problemas del mundo podrían reducirse a la mitad si solo hubiera más amistad. Dar cosas si se necesitan cosas. Dar cariño siempre. Dos personas pueden ser buenas amigas cuando permiten que sus corazones de niños se tomen de la mano para salir a caminar. En la amistad también entra en juego la atracción. Para curar las enfermedades, a veces son más necesarios los amigos que los médicos. No hay nada más rico que reírse de bobadas con los amigos. Creer ciegamente en otro ser humano nos lleva a creer en la vida. Los amigos se envejecen, su amistad no. Gracias por adivinar mis pensamientos, mis necesidades, mis sentimientos. Gracias por ser mi amigo de verdad. Nada más claro que el brillo de la amistad para ayudarse a ayudar. Un poquito de cariño es suficiente para prender la luz del corazón más oscuro. La amistad es un compromiso que nunca sentirás pesar sobre tus hombros. Gracias a los amigos por la risa. Amigo de muchos, amigo de ninguno. Burlarse entre amigos es un gran placer. Amistad de yerno, sol de invierno. La amistad es un don que todos podemos dar y recibir. A veces es más sincera la enemistad que la amistad. Si un amigo no te puede ayudar a salir de una mala situación, por lo menos te ayudará a soportarla. Querer sin retener, abrazar sin sofocar, partir sin dejar, hablar sin lastimar, levantar sin humillar. Estos verbos se conjugan en una eterna amistad. Los amigos no imponen sus puntos de vista. Sencillamente los manipulan para llegar a acuerdos. Nunca es demasiado tarde para dar cabida en tu vida a la luz de la amistad. El amigo más cierto es el dinero. Los amigos son un oasis donde el corazón bebe alegría. La amistad puede surgir de un momento a otro, pero su alimento son las situaciones que, con el pasar del tiempo, se convierten en recuerdos. Una amistad de toda la vida no es simple cuestión de sentimiento, también es asunto de talento. Cuando la amistad se satura, debe refugiarse en la ausencia. Defender a los amigos es demostrar que se es noble. Los alimentos del alma son dones que nunca se tienen que pagar. La amistad es el más bello ejemplo. El lugar, el día, la hora o el momento nunca son obstáculos para que llegue un amigo de verdad. Tener un amigo es saber que alguien en el mundo se preocupa por tu felicidad. La necesidad de amistad es una característica del ser humano. La amistad es una ruta mucho mejor que otras para transitar por la vida. Un amigo es el espejo de uno mismo. Antes de herir, piénsalo bien. Duele mucho perder un amigo. Si estoy triste, tú lloras. Si me alegro, te ríes. Si alcanzo mis metas, te enorgulleces. Si te abrazo, tú me abrazas más. Entre amigos, el afecto nunca se mide. Simplemente se da. No importa qué se comparte. No importa con quién se comparte. Probar la amistad es probar buena parte de la felicidad. Ante la desgracia del amigo, no basta con sentir pesar. Es necesario actuar, dar, entregar y estar. La amistad trae consigo muchas compensaciones. Se da compañía, afecto y alegría. Y recibe cariño, comprensión y armonía. Cuando una amistad se rompa, no cargues los pedazos. Desechalos para poder empezar muchas otras. Tener un buen amigo es tan maravilloso como serlo. Es contundente como una amistad puede influir, para bien o para mal, en la conducta de un individuo. La fidelidad es tan importante en la amistad como en el amor. La amistad siempre ha de ser más fuerte que cualquier dificultad. Un amigo que se va nos deja una gran tristeza y un millón de recuerdos para contrarrestarla. No hay distancia que no supere la amistad. El mayor consuelo que podemos encontrar en la vida es tener un buen amigo. El peligro y el miedo nos acercan. De los otros depende no alejarnos después. Sin amigos no se puede disfrutar la vida. Es humano tener enemigos y es instinto de conservación tener más amigos que enemigos. La familia y los amigos son lo más importante que hay en la vida. La verdadera amistad solo dura una eternidad. Si uno tiene amigos, tiene risa, alegría, compañía y cómplices. Cada día que pases al lado de tus seres queridos es un regalo que te da la existencia. Nunca lo rechaces. La amistad siempre está dispuesta a sanar las heridas que deja el amor. No es amigo quien te induce a hacer cosas que te perjudican. Gracias a los amigos por los buenos recuerdos. Los amigos son para todo y para siempre. No existe mayor tesoro que el de la amistad. La amistad es libre. Por eso se puede dar siempre. Un buen amigo permanece a tu lado y sus consejos te abren nuevos caminos. Sé que estás ahí. Sé que nunca me dirás mentiras y que siempre expresarás con sinceridad tus sentimientos. Sé que tengo tus abrazos para sentir protección. Sé que no me faltarán tus manos para darme lo mejor de ti. Sé que tengo tu sonrisa para aprobar lo que hago. Sé que tengo tu discreción porque eres el cofre donde guardo mi corazón. El buen amigo solo hace juicio sobre ti si se lo pides. Nada es más divertido que reunirse con los amigos a criticar. El que un día te cubre, otro día te descubre. El verdadero amigo no envidia lo que tiene el otro. Se alegra de compartir con él lo que éste posee. Cuando se acepta el favor de un amigo, se queda en deuda. Cuando parte un amigo verdadero, deja huellas, mas no pesar. El mejor consejo es el que da la almohada. El que no es buen amigo de sí mismo no es amigo de los demás. Hablando, se saben las cosas. El que sabe ser amigo, sabe ser enemigo. Se nos conoce por los amigos y los enemigos que tenemos. ¿Qué tendrán las malas amistades que son tan atractivas? Lo que no quiero para ti, no lo quieras para mí. Es bueno tener amigos, es malo necesitarlos. No es bueno mezclar amistades y dinero. Generalmente, ambos se pierden. La amistad es un amor sin ataduras. En la vida hay momentos felices y también muy tristes. Los amigos de verdad nos acompañan en los unos y en los otros. La amistad es un encanto que nos canta. Cuando la amistad no es una forma de amor, no merece llamarse así. La lengua del mal amigo corta más que un cuchillo. Antes de buscar cualidades en los demás, búscalas en tu propio corazón. Es la mejor manera de tener algo que ofrecerle a los demás. Donde hay querer, todo se hace bien. Dejar ver el corazón te hace vulnerable. Con los años, la amistad crece tanto que empezamos a habitar en ella. Nunca presiones a un amigo para que haga algo que no quiere. Saber distinguir los límites es parte importante de la amistad. Antes de descubrir tu corazón ante un amigo, asegúrate de que es sincero. La amistad saca a la luz todas las cosas buenas que se ocultan en un corazón. Un enamorado rechazado no podrá ser buen amigo. Lo mío, mío y lo tuyo de ambos. Subestimar a los demás refleja pobreza interior. Pero al fin y al cabo, el ladrón juzga por su condición. Muchos son los amigos y poco los escogidos. A veces es más fiel la amistad de un perro que la de un hombre. Amigo siempre, siempre amigo. Dos palabras que unidas son todo. Las grandes amistades nacen de sentimientos profundos, como la tristeza, o de gestos sencillos, como una sonrisa. ¿Qué es más difícil, encontrar una amistad sincera o un amor verdadero? Así como el amor, la amistad también es cuestión de química. Cuando atraviesas un mal momento, recuerda que mis manos siempre están listas a ayudarte. El amor que une a los amigos no excluye otros amores. Ninguna meta está lejos si en tu alma y en tu mente hay suficiente valor para salir adelante. Si en tus proyectos pones todo tu empeño, si puedes borrar cualquier obstáculo sin hacerle daño a nadie, si has escogido bien quienes irán contigo, tomados de la mano, por el camino de la vida. Un amigo es importante porque, a pesar de conocer todos tus defectos, valora más tus cualidades. La naturaleza nos muestra todo el tiempo que solo entre amigos se sobrevive. Una palabra amable, un gesto alegre, un pequeño abrazo, una mano tendida, son simples actitudes de los amigos de la vida. Un buen amigo es como el sol, cálido, claro y brillante. Aunque no nos hablemos, bien nos queremos. La estimación de los demás no se puede comprar, solo se gana. Una de las mayores satisfacciones que puede tener el ser humano es el placer de darle gusto a un gran amigo y verlo feliz. Cuenta tu pena a quien sabe de ella. Un amigo es tan buena gente que se ríe de nuestros chistes malos y hasta pide repetición. Cada amigo más es un enemigo menos. En los peores momentos es más segura la mano de un hermano que la de un amigo. El árbol de la amistad siempre da frutos de felicidad. Debemos aprender de los niños su facilidad para establecer lazos irrompibles con los amigos. Hablar con un amigo es la mejor manera de descubrir y descifrar lo que sucede en el interior del alma. Ciertas circunstancias hacen pensar que algunas personas son amigas nuestras. Muy pronto la vida nos muestra la realidad. La mano tendida de un buen amigo siempre será un motivo para sentirse bien. Amistad es una de las palabras más lindas de la vida. El tiempo que dediques a compartir con los demás nunca será tiempo perdido. Nada es más urgente que acudir corriendo cuando un amigo te necesita. Los amigos son estrellas que iluminan la existencia. Cuando un amigo te necesite, recuerda que tu sola presencia puede darle gran tranquilidad. Tu amigo ha visto que tu corazón alberga sentimientos parecidos a los suyos y eso lo une a ti. El sol brilla para todos. No permitas que tus amigos permanezcan en la sombra. Vive la amistad cantando, sonriendo, molestando, llorando, mirando, gozando, bailando, compartiendo o como la quieras vivir. Pero eso sí, no la vivas de cualquier manera. Si no quieres ofrecer tu amistad, no lo hagas, pero jamás brindes compasión a cambio. No hay un amigo más afortunado que otro. Los dos tienen mucho que dar y recibir. La amistad es la intersección de dos almas. Cuando se ayuda al amigo de un amigo, se entabla una cadena de amistad. La amistad es el lugar indicado para depositar confianza, secretos y sentimientos. De nada te servirá alcanzar el éxito si no tienes quien se alegre de lo que haces. Tienes mi admiración porque tienes la capacidad de corregir tus errores. Tienes mi respeto porque tienes el don de ser mejor día tras día. Tienes mi cariño porque tienes un corazón muy grande y yo estoy dentro de él. Tienes mi voto de confianza porque alguien como tú es irreprochable. Tienes mi aprecio porque sabes ganarte el amor de quienes te rodeamos. Tienes mi amistad porque eres absolutamente indispensable en mi vida. Los días malos no lo son tanto si alguien que escuche tu llanto. A un amigo nunca se le olvida que su mejor amigo nunca lo olvida. Los amigos son capaces de todo, hasta de cargar el peso de tu vanidad. Se puede tener muchos amigos, ninguno de ellos se puede reemplazar. Si la riqueza solo te sirve para ocultar hasta tu propio corazón, es peor que la más absoluta pobreza. Si tienes ilusiones, tendrás razones para vivir. Si tienes sueños, el tiempo pasará más rápido. Con tus recuerdos no caerás en los errores del pasado. Pensando en el futuro, todo tendrá un sentido. Confiando en tus sentimientos, no obrarás en tu contra. Entendiendo a los demás, hallarás la verdadera amistad. La amistad se escribe y se describe con todas las letras del abecedario. Nos llena de amigos, besos, cariño y hasta chocolates. Es dulce y nunca empalaga. Hace que los días sean fabulosos y la gente hermosa jamás huye de ti, porque eres importante. La amistad es un jolgorio para el alma. Recorre kilómetros de dicha. Recorre todas tus lágrimas. Es una llama de amor en tu corazón. Es maravillosa y nunca te abandona. Siempre te da ñapa y es muy oportuna. Forma puentes que unen a las personas que se quieren realmente. Es sincera y te da mucha ternura. Es única y alimenta tu vanidad. Es música de xilófonos en tus oídos y sobre todo nunca te dejará como un zapato. Los viejos amigos pueden decírselo todo sin perderse jamás el respeto. La simpatía que despertamos en los demás es la mejor forma de darnos cuenta de que valemos mucho y ellos lo saben. Los amigos son para el frío, abrigo. Para la oscuridad, luz. Para el miedo, refugio. Para la adversidad, esperanza. Vida para la vida. No entables amistad con quien no te simpatiza desde el principio. Raras veces el instinto engaña. La palabra nosotros adquiere plena significación cuando se conoce el sentido de la verdadera amistad. Si soy amigo, entenderé lo que mi amigo siente por mí. Los buenos amigos se llevan en el alma y en el corazón. Ayúdale a tu amigo a no amargarse la vida por cosas insignificantes y a no empequeñarse ante las grandes dificultades. Es asombroso cómo los amigos pueden estar juntos en lo más profundo y en lo más trivial. Cuando uno tiene amigos, logra encontrar respuestas a todas las preguntas. Si entregas amistad sin dificultad, no encontrarás obstáculos para recibirla. La amistad no conoce límites de tiempo ni de espacio. Solo tú sabes animarme. Solo tú conoces mis ilusiones. Solo tú eres mi amigo. Gracias por estar siempre conmigo. El trabajo es fuente de recursos y también es fuente de amigos. Si eres amigo de la vida, la defenderás de sus enemigos. La disfrutarás cada día. La compartirás con amor. La gozarás todo el tiempo. La respetarás con agrado y la vivirás felizmente. La amistad no es solo un sentimiento. Es también una habilidad que se aprende y perfecciona. Si no eres amigo de la naturaleza, eres tu propio enemigo. Cuando todo en ti parezca apagarse, recuerda los días felices que has compartido con tus amigos. Son el motor que enciende el corazón. La amistad es un camino hacia uno mismo. La amistad es un árbol generoso. Da frutos todo el año. Entre los verdaderos amigos no existen despedidas, barreras ni distancias. Entre los verdaderos amigos solo existen dos palabras. Para siempre. Si la mitad del mundo fuera amiga de la otra mitad, no habría lugar para el odio. Ríe, canta, abraza, besa cada día un poco más. Te sentirás muy bien y verás que las cosas sencillas nos acercan a la felicidad. Los defectos no hacen mal a una persona. Los malos sentimientos sí. Los viejos amigos te hacen sentir como nuevo. En la amistad no se necesitan promesas. Ella es en sí misma una promesa. Pasar la barrera de lo permitido es muy divertido si estás en compañía. Me das una sonrisa y la felicidad. Me das tu lealtad sin pedir nada a cambio. Me das fuerzas para salir adelante. También me das tu amistad, que es para mí lo más importante. Para el camino de la vida se van dejando muchos amigos. Volver a encontrarlos es muy grato. No me exiges nada, no te exijo nada. Y nos damos tanto. Frente a la amistad no se levantan muros de imposibles. La amistad es una siembra de amor que cosechamos en compañía. La amistad y el amor son dos hermanos, hijos de la felicidad y la paz. Antes de exigirle a un amigo que cambie su forma de ser, piensa si tú lo harías. Quien tiene el respeto de sus amigos. Quien cuida a los niños. Quien lleva una canción en su corazón. Quien disfruta un día que comienza. Quien pone de su parte para no dañar la tierra. Quien protege la naturaleza. Quien ama la vida sobre todas las cosas. Quien es así, merece que depositemos en él nuestra confianza. No importa cuántos amigos tengas, tú eres el único responsable de ti mismo. La intransigencia no le conviene a la amistad. Nada mejor que la compañía de los amigos para combatir el aburrimiento. Las cartas permiten que las grandes amistades viajen por el mundo. No es el fin del mundo perder la sensatez en un momento dado. Si cuentas con amigos que te ayuden a recuperarla. Encontrarse con un amigo de la infancia es refrescante. Quienes a tu modo de ver tienen pequeños defectos pueden ser tus amigos. Quienes tienen grandes defectos, no. Alrededor de los libros se tejen redes de amistad. No hay peor enemigo que aquel que ha sido nuestro amigo. Los amigos deben ser un lugar, no un camino. Solo los amigos pueden decirte, de manera agradable, las cosas que no quieres oír. El respaldo de los amigos pueden hacernos alcanzar metas que creíamos imposibles. Puede haber amigos peligrosos, pero amamos el peligro. Los consejos ayudan, pero no son la solución. A los buenos amigos nunca se les acaba el tema. La amistad sincera tiene una sola cara. No con todos los que llamamos amigos tenemos una verdadera amistad. La amistad es intolerancia a la soledad. La amistad compensa el miedo que sentimos de ser amigos de nosotros mismos. La amistad necesita dos esfuerzos, el mío y el tuyo. Ser amigo es resistir los problemas propios y los ajenos. Nunca te ofanes de la ayuda que le brindas a un amigo. Recuerda que no lo haces por ti, sino por él. No exigas que tus amigos sean perfectos y ellos no lo exigirán de ti. Quien es amigo de los niños demuestra que es una buena persona. No abandones a un amigo en la enfermedad. Es cuando más te necesita. No rechaces a un amigo en sus malos momentos. Aprovechalos para ayudarle. Que tus amigos piensen diferente no debe separarte de ellos. Es bueno saber que a veces puedes soltar el timón de la vida y cuentas con un amigo que no te dejará naufragar. Lo único que hace a un amor eterno es la amistad que se construya en su interior. La amistad es una necesidad de compartir nuestro egoísmo. Una amistad sin igualdad de condiciones no es amistad. La amistad entre madre e hija es indisoluble. Se proporcionan reencuentros con los amigos al pasar los números telefónicos de viejas libretas. Una ventaja de estar solo es la posibilidad de hallar un nuevo amigo. El ángel de la guarda es un amigo que no nos desampara ni de noche ni de día. Cuando un amigo hiere sin intención, merece doble perdón. Los amigos no siempre tienen que decirse la verdad. A veces ya la conocen por anticipado. Si al final de la vida aún conservas un amigo verdadero, habrá valido la pena vivir. Gracias. 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 Gracias.